Muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a las cosas falangistas que estamos haciendo en esta partida, que estamos haciendo unas maravillas, estamos haciendo unas maravillas. Hemos conseguido ya tomar Okinawa y estamos siendo bastante cuidadosos con el tema naval puesto que... ¡Oh! ¡Vaya! Le he hundido otro orgullo de la flota. Ya van dos, ya van dos, uno en batalla y otra base de avioncitos, me encanta. Japón, tienes que estar llorando por los rincones, ¿no? Ya van dos orgullos de la flota destruidos, es que vamos, que preciosidad. Y nada chicos, mientras tanto, pues nada, estamos reparando unos cuantos barcos por aquí, que están los pobres, la verdad es que me sorprende que hayan sobrevivido tanto tiempo. Tenemos ahora preparándonos ahora para la gran invasión a Japón, vamos a destrozar los vivos y para ello vamos a recorrer a nuestro querido amigo Juan Yahweh y a nuestro amigo querido Mohamed. Yo creo que Mohamed va a ser más clave que ningún otro y vamos a empezar ya con los preparativos. Eso sí, nos han puteado un poco los indios porque han decidido poner todos sus puñeteros aviones en las zonas en donde yo tengo mis aviones más cercanos a las costas de Japón. Pero bueno, al margen de eso, yo les quiero y voy a tener que ser paciente y no matarlos por hacer semejante estupidez y dejarme continuamente sin suministro y con los aviones bloqueados. Pero bueno, ya a ver si se mueven y con ampliar un poco el aeropuerto yo creo que será suficiente. Esperemos que la invasión se haga bien, no tengamos problemas. Yo creo que no habrá demasiados, la verdad es que les hemos causado bastantes bajas a los japoneses a base de avioncitos y yo creo que tiene posibilidad de que esto salga bien. Eso sí, me la voy a jugar mucho, puedo perder muchas divisiones en esta maniobra. También tenemos que, bueno, aquí hay divisiones que están sufriendo un desgaste terrible, pero es comprensible porque los estamos metiendo en un sitio donde se acaban de quedar en Nagasaki sin muelle. Así que bueno, vamos a preparar... Vamos a ver si podemos reparar eso rápido. Que no pasa nada, ¿eh? De verdad que... ¡Oh, no! Venga. Aquí. Y quiero que te muevas hacia aquí. Necesitamos tomar ese aeropuerto cuanto antes. Tienen ahí un buen grupito de tropas que quiero eliminar. Y yo creo que con tomar estas islas rápido... La isla... Esta pequeña isla... No me acuerdo cómo se llama esta isla, se me ha olvidado. Yo de Japón, no sé, poco. Vamos a ver. Tomamos Kagoshima. Tomamos este sitio. Y yo creo que con esto será suficiente por ahora. La verdad es que es una invasión muy bruta lo que pienso hacer. No sé si saldrá bien o no. Me gustaría también llevar a los paracaidistas, pero no sé si estos pueden alcanzar ese sitio. No. Los paracaidistas se van a quedar con las ganas. A no ser que les haga saltar por aquí, que también es otra muy buena opción. Pero aquí no tengo ningún control aéreo de nada. Puede ser buena opción. Vamos a intentarlo. Vamos a mandarlos para acá. Y aquí como sí que puedo aprovecharme del apoyo aéreo... Porque creo que aquí sí que pueden tener apoyo aéreo. Sí. Desde aquí podemos tener apoyo aéreo. Vale. Pues vamos a superarlos de esta forma. A ver si no tardan demasiado, porque también tienen que recorrer medio mundo para llegar aquí. Pero bueno, así me dan tiempo para reorganizar la flota y tal. Que además está un poco dañada. Ha habido algunas... Un poco de destrozo. Oh, vaya. Están intentando que la península de Yucatán... Ah, bueno, vale. Sí, que los muy gilipollas también... Sí, eso es otra cosa. La IA es tonta del culo, ¿vale? La IA ha decidido meter 100.000 millones de divisiones en el mismo sitio. Pues no sé por qué lo han hecho, porque son muy listos. Y me está desesperando ver cómo ahogan todas las vías de suministro que tenga. Es la IA. Es que es así. Es que hay que dejarla quererse. ¿Qué se hace querer? Conmigo se hace querer. Oh, mira. Desde aquí podría lanzar paracaidistas también. O no, o no. Tienen menos alcance. Vale, pues desde aquí vamos a utilizar los bombarderos estratégicos que tenemos. Vamos a ver qué tal. Como vamos a seguir subiendo aquí el aeropuerto este principal... Y aquí parece que ya por fin han liberado Hong Kong. Gracias. Gracias por dejar Hong Kong libre de aviones inútiles. Y ya puedo utilizarlos yo, porque de verdad que es que me tienen desesperado con ese tema. Aquí no llego. Vale, pues vamos a colocarnos aquí para aprovechar la zona esta. No tengo apenas forma de llegar, ¿eh? ¿Los aviones estos pueden llegar aquí? No, tampoco. ¿Y los cazas? No. Tengo muy poquita cosa que pueda llegar hasta ahí, la verdad. Vamos a mandar a estos cazas de aquí y los vamos desde aquí. A ver si hay suerte. Con eso ya tenemos un poquito de apoyo aéreo. A ver si llegan estos a tiempo. ¿Cuánto están? Ah, bueno, ya está a mitad de Rusia, no está mal. Mientras tanto están sufriendo otro desembarco en Vladivostokv. Bueno, vale, pues nada. Cosas de japoneses que deciden hacer sus ataques. ¿Qué tal van? ¿Ya están listos todos? ¡Guau! ¡Qué rápido! Vale. Mientras tanto les estamos aplastando toda la flota. ¡Guau! ¡Qué cantidad de bajas que les estamos causando a la flota, eh! Pero lo mejor de todo es que es prácticamente solo con aviones. Les estamos reventando casi toda la flota en aviones. Aunque la batalla decisiva... ¡Guau! ¡Qué dolor! Vale, vale. Fenomenal. ¿Veis, niños, lo que pasa cuando tenéis radares en la zona? Lo útiles que pueden llegar a ser. Y aquí igual, como se estamos metiendo ahí radarcillos... Islandia asume el control de las relaciones exteriores. Ok. Vale. Acabo de ver unas cuantas cositas. Ahí tienen divisiones. Vale. Me pregunto qué tal voy infiltrado en el ejército. A ver... Vale, voy a descifrar el código en cuanto pueda. Tienen muy pocas divisiones. Les quedan 40. Fíjate. Les quedan 40 y son todo infantería. Y ya por fin ya veo dónde están sus flotas. Vale. Patrullando y protegiendo escoltas. Me pregunto qué tendrán... Hostia, se han quedado bastante tocados. Les quedan un acorazado, dos acorazados, dos cruceros de batalla. Siete portaaviones, eso sí. Siete portaaviones pueden ser un problema. Vale. Vamos a sacar el hispano este. Y ya tenemos por fin bombarderos navales de nivel alto. Me vendrán muy bien luego contra Estados Unidos. ¡Guau, chico! ¡Qué daño les estamos haciendo! ¡Madre mía! ¡Los estamos reventando vivos! ¿Cómo se nota que ya tenemos detección de sobra? Y es que ya prácticamente... Barco que veo, barco que reviento. Mejor. A ver, ¿ya habrán llegado? Mis amigos. No, ahí siguen. Bueno, como están de camino... Ah, por cierto, mis paracaidistas son vascos. ¿Por qué son vascos? Porque les he metido que tienen... No sé, no me preguntes cómo, pero tienen compañía ligera de reconocimiento blindada paracaidista. Sí, voy a mandar vehículos blindados por el aire. Porque sí. Porque puedo. Y yo me parto de risa viéndolo. Porque es que me encanta. Porque tengo paracaidistas con blindaje. Con blindaje, chavales. Y con perforación. Que es que me encanta eso. Es que me puto encanta. Yo creo que eso está muy cheto, ¿eh? A mí me da que estas divisiones están muy chetas. Si realmente puedo hacer esta burrada. Que les pueda meter este tipo de vehículos. Es que... Fíjate. Es que tengo vehículos blindados antitanque. Vehículos blindados de antitanque. Que son reconocimiento. Que son de reconocimiento. Y puedo usarlos de paracaidismo. No me lo puedo creer. Qué puta chetada, chavales. Qué puta chetada. La división de África no le vendría hasta nada mal tener una de estas. A ver... Porque creo que tienen las de reconocimiento básicas, ¿no? Sí. Pues mira, así se las pongo. Ya tienen perforación. Más incursión. Un poco más de ataque pesado. Buah, genial. ¿Cuánto necesito de vehículos de estos blindados? Eh, tengo de sobra. Venga, vamos que vamos. Ala. Les hago esa pequeña mejora que les va a venir de perlas. ¡Venga, tronca! Uh, qué mal estamos aquí de suministro. Aquí estamos mal de suministro. Bueno, espérate. Que tenemos un problema serio. Que nos han capturado a gente. A ver, chicos. Que soy más torpe que un hipopótamo haciendo macramé. Rescatar a gente. A ver. Eh... Esto es una operación de rescate. Tenemos justamente a una tía que es una artista para esto. Así que vamos a ponerla a esta. Operación ya con eso se retira. No tenemos tanto riesgo. Vamos a preparar el rescate a la querida espía. Eh... ¿Qué tal? Vamos con el tema también de contactar con la resistencia. Ya queda poco, ¿no? Veinte. Parece que por ahora la distribución de palomas mensajeras ha salido bien. Varios puntos de contacto de resistencia. Muy bien. Pues nada. Pues ojalá funcione. No tenemos... Tienen bastante poca... Es una mierda de resistencia. El objetivo es 11. Deben de haber puesto aquí una... Una ley muy fuerte. Que les obligue a estar así. Trabajos forzosos. Madre mía. Estados Unidos haciendo trabajos forzados. Qué putos bestias. Bueno. Vamos a fastidiarles el asunto. Deben de estar gastándose mucho equipo en ello. Por cierto, ¿qué tal va el tema italiano? ¡Ah! ¡Lo consiguieron! ¡Anda! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo han conseguido! Y cada vez tienen más divisiones. ¡Horror! Y cada vez tienen... Bueno, de equipos están hechos una mierda, ¿eh? Bueno, no, no. Tienen equipamiento. Tienen equipamiento. Tienen equipamiento de todo. Bueno. Si mi espía... Espero que no tarden mucho en rescatarlo. 38 días. Ok. No es para tanto. Está bien. Ay, qué lástima haber perdido un espía. Y he perdido mortadelo encima, que fue mortadelo. Bueno. ¡Hostias! Qué daño, ¿no? Genial. Bueno. Aquí necesito mejorar esto como sea. No puedo dejarlo así con tan poco suministro. Veamos. Esto así. Y a tope. A ver si con eso sube un poquito el suministro. Al menos ya... Fijaos que con un radar de este nivel ya... En Okinawa ya podemos ver bastante. Lástima ahora mismo que estaré perdiendo un poco de inteligencia de la zona. Da igual. A ver, ya habrán llegado mis paracaidistas, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a hacer salto de paracaidismo de aquí. Aquí. Estos son los paracaidistas vascos. Esperemos que les saca bien la jugada. Lo que haré con ellos será que no... Les tomaré saporo y demás. Mantendré la isla. Y pondré... Y crearé un muelle por la espalda. Así como siempre hago. Fijaos que también hay un muellecillo que podría utilizar. Pero bueno, es bastante lejos. Utilizaré estos así, mismamente. Y ya con el salto este digno de película. Capturaré el saporo y los mantendré aquí de buena manera. De hecho, ya están listos técnicamente, ¿no? ¿Qué requieren? Ah, vale. Se han puesto farrucos aquí, ¿no? Sí, se han puesto farrucos. Ok. Vamos a poner inteligencia a tope aquí. Y yo creo que aquí no puedo poner más avioncitos, ¿no? Sí, puedo poner unas cazas más. Pero bueno, no van a notarse la diferencia. Voy a mandar a estos cazas aquí. Ayudar. Y aquí estos también. Venga, vamos. Muévete para acá. Lo malo es que no tengo mucho alcance operativo en esa zona. Pero bueno. Algo será, algo. Molestan. Bueno, y ahora se han puesto 100.000 y la madre aquí. ¿Qué están haciendo? Vale, venga, a poner cazas. Lo que mejor es que prácticamente con una sola de estas ya les basta. Para poder tener todo ocupado. Aunque bueno, en breves les podré putear con ese tema. 500 aviones ahí. Se los puedo quitar en un pispás. Ay, venga. Vamos a iniciar la invasión japonesa. Yo creo que sí. A ver, ¿cómo ha ido la... Contactar con la resistencia? Recibe contacto la resistencia de los Estados Unidos de Saka. Fenomenal. La operación fue un éxito rotundo y otorga recompensas de bonificación. Objetivo de resistencia más 10 durante 60 días. Pues me parece una chorrada como un puto castillo. 10 de resistencia más. Pero bueno. Teniendo en cuenta que están ahí en trabajos forzados siendo ahí esclavizados. Vamos, me parece un paseo por el campo. Vamos a hacer que lo repitan. Voy a tener que pedir que lo repitan. Contacto de resistencia repetir automáticamente, si pudiera. Bueno, no, no puedo ahora. Tengo que preparar otra. Fortalecer la resistencia. Aquí está. Vamos a ver, superintendente Vicente otra vez. Y... Y aquí no utilicé a este, creo que era a este. Fíjate, este ya es de nivel 2. Wow, contra inteligencia. Fuerza de la red de inteligencia ganada. Efectivo de la operación. Qué guay. Pero aún así esto es arriesgado. No tengo forma de... Venga, aquí en Osaka. No tengo forma de contactar de otra forma. No tengo nada que pueda ayudarme. Filemón, quizás puedes ayudar tú. No, Filemón no puede ayudar. Ladrón, bien peinado. Quizás alguien que sea especialista en operaciones. Algo que no tengo. Ok, bueno, pues nada. Comenzar, estar preparado. Objetivo de la resistencia más 10. Vamos a ver si hay suerte. Espero que no sea demasiado arriesgado, como dicen. Y esta, pues bueno, 22 días. En fin, venga, al asalto. Esto le será bastante doloroso. Vamos a ver si así tenemos ese apoyo aéreo aquí. Fenomenal, venga. Cazas, salas de apoyo. ¡No pueden llegar! Bueno, en cuanto tengamos el control... Parece que Nagasaki no tienen capacidad para cubrir eso. Y la invasión es brutal. Venga, vamos, 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 vamos. Toma ya. Capturados totalmente. Venga, vamos ahora a apoyar por aquí. A ver, vosotros, montañeses, id aquí a apoyar a unos cuantos. Vosotros hacia acá, capturar esto. Hay que capturar cuanto antes todo este territorio. Intentar ir hacia la siguiente isla, la isla de Ise, creo que es esa, ¿no? O si, como sea, me da igual. Hay que capturar todo esto cuanto antes. Vale, esto parece que la operación ha estado bien por ahora. Muy bien, avanzar hacia Cochi. Hay que capturar sobre todo los aeropuertos. Si les capturo un aeropuerto, les puedo hacer mucho daño. Muy bien, vamos para acá. Bases de fuego avanzadas, genial. Venga, shock y pavor. Oh, y puedo construir cosas. Vale, pues construir cosas que quiero construir. Un muelle por aquí y listo. Con eso ya tendréis suministro de sobra para aguantar todo el chaparrón. Fenomenal, venga, al asalto. No perdáis ni tiempo. Venga, ya está. Ya lo hemos controlado todo. Fenomenal. Hacia Osaka. Corriendo. Muy bien, ya tenemos control de esta parte del ejército. Fenomenal. Venga, hacia Hiroshima. Vosotros, así, venga. Quiero todo controlado ya. Fenomenal. Vamos ahora a cortar plazos por aquí. Vamos a planificar plan de batalla para acá. Y vamos a avanzar como locos. Supongo que ahora ya están más debilitados en este lado, ¿no? Sí, ¿puedo lanzar a los paracaidistas? No, todavía no. Vale, tendremos que seguir quitándoles aeropuertos. Aunque bueno, quitarles ese aeropuerto ya me da una ventaja táctica muy buena. Porque ahora voy a meter todos los cazas posibles ahí. Ahora, a ver, cazas de apoyo y cazas. Aquí, por favor, reventar a estos cabrones. Machacadlos. Y vosotros también, más cazas. Y vosotros también. No, vosotros no. Pero vosotros sí. Venga. Hala. Hacia allá todo. Y sin... Pero vamos. Y sin ningún más delación. Vale. Ir. Ir y matad. Directamente. Necesito que no quede nadie en pie. Bien. Lo controlamos bien eso. Ya tenemos ese control de la isla. Suministro de sobra. Juraría haber ordenado atacar aquí. Pero parece que se han quedado parados. Seguramente porque esta costa está controlada. Vale. Pues si está controlada vamos a cancelar aquí para meternos en esta costa. Creo que no puedo avanzar por culpa de los barcos. Seguramente. ¿Qué tal vamos? Tema naval. Superados. Venga. Pues avanzamos. Hacemos la operación de paracaidistas. Muy bien. Parece que ha funcionado. Sin riesgos. Eh... Fenomenal. Vamos a construir aquí un aero... Un... Un... Este en muelle cuanto antes. Así estos se coloquen por aquí. Y el resto que capturen hasta lo más profundo de su alma esta zona. Vale. Además tienen un poco de vías de suministro. Genial. Vamos a capturar esto por aquí rápido. Fenomenal. Venga. A por ellos. Muy bien. Venga. A por ellos. Así. Genial. Tenemos... Parece que más... Oh. Qué bien. Tenemos unos cuantos astilleros más. Incluso más fábricas. Bueno, claro. De los que acabamos de capturar estos capullos. Me imagino. Pues... ¿Qué le metemos? Más cazas. No se me ocurre qué hacer con ellos. Eh... Veamos. Aquí ahora... Eh... Estos aviones voy a ordenarles que den suministro. ¿Por qué demonios se han colocado todos aquí? Dios. Quitaos de en medio. ¡Ah! Dios. Qué rabia me da estas cosas, tío. Ala. Ya me hace completamente ineficiente el puñetero aeropuerto por culpa de esta gente. Estúpidos. Qué gente más tonta. Dios. Me ponen nervioso, eh. Cuando hacen estas cosas de verdad que me ponen nervioso. Vamos. Voy a descifrar... Voy a revelar el código enemigo. Eh... Venga. Revelar la información. Y así ya directamente les tenemos pillados por los huevos. Vale. 100, 100, 100. Ya vemos absolutamente todo de ellos. Todo, absolutamente. Tienen solo 600 cazas disponibles. Entonces, el ejército... Buena pregunta. ¿Dónde demonios deben de estar? Oye, aquí se me han paralizado todos por culpa de la invasión aquí. Quiero tomar la isla, pero no me dejan. Venga, pues a ver si con suerte... A lo mejor es porque me faltan aquí barcos o algo. Vamos a patrullar esa zona. Ah, justo. Dicho y hecho. Es que aquí hay batalla. Aquí hay algo. Vale. Eh... Pues me vendría bien otra vez. Y otra vez, tío. ¿Cómo les odio? De verdad. ¿Cómo os odio? Dejad de bloquearme todo. Dejad de bloquear todo. ¿Esto qué es? El área bombardero estratégico. ¿Y hasta dónde tiene alcance? ¡Hala! Vale. Pues nada. Bombardea. Bombardea... Puertos. Un momento. Bueno, no, no. Necesito que bombardees... Más bien... Aeropuertos. ¿Dónde están los aeropuertos? Los he perdido. Aquí. Bueno, pues nada. Paseo por el campo. Por algún casual... Eh... No sé por qué. Pero aquí no me deja pasar. Por algún motivo no puedo pasar por aquí. Pero parece que por aquí sí o qué. No, no. Tampoco. Tampoco, tampoco. Ok. Pues vamos a dejar al menos una tropa de guarnición aquí. Que si no pueden entrar. Y aquí, ya que tengo a todo el ejército paralizado por culpa de que no tengo fuerzas, para... No tengo barcos para ello. Vamos a ponerlos aquí y vamos a avanzar también por aquí. Vamos a hacerles eso. Eso sí. Al menos tres se van a quedar aquí. Muy bien. Fenomenal. Qué bien, queda todo. ¿Qué tal vamos? Tema de doctrinas. Ah, bueno. Vamos a gastarlas. Y ya no sé ni qué demonios construirles. Eh... Voy a poner aquí un radar. Por construir algo, vamos. Vale. Los paracaidistas se mantienen perfectos. Tienen suministro. Genial. Les viene suministro aéreo, además. Un poco, pero bueno. No tienen problemas de nada. Y se mantienen. Y mientras tanto, los japoneses son reventados en mil pedazos, por todos lados. ¡Je! Fenomenal. ¡Hala! Tropas arrinconadas por ahí. Vamos a dejar una tropa de guarnición también por aquí, por si las moscas. Se ha decodificado el Canadá. Genial. Pues ahora vamos a ver qué demonios decodificar ahora. Tenemos el código de Estados Unidos también. Pues vamos al de Filipinas. Y nada, chicos. Pues ya está. Esto está hecho. Parece que hemos podido rescatar a la espía también sin ningún problema. Fíjate. No me da ni cuenta, pero la espía ha sido rescatada sin ningún problema. Contactar con la resistencia está hecho. Esto está en curso. Me quedan 96 días. Muy bien, pues como Japón ya está sentenciado a muerte, vamos a llevar los espías aquí. Otra vez a Estados Unidos. Crearemos una red de espías ahí cuanto antes. Y nada, esto ya está, se terminó. Japón ha acabado, ha sucumbido. Han venido ahora todos los alemanes ahí a ver si pueden recoger algo de huesos. Han empezado ahora sí modo saqueo total. Madre mía, ya leo, vale. Me encanta vehículos blindados antitanques. Dios, es muy cheto eso, eh. Eso es muy cheto. Me estás diciendo que es un vehículo. Es una cosa. Que te da blindaje. Que, vale, que no... Igual no es para tanto, ¿vale? Fijaos. Igual no es para tanto. Vale. Esto ya además ya pueden perforarlo un poquito, ¿vale? Pero fijaos la defensa. Mira tú qué puta defensa. Es que el ataque. Tienes ataque suave. Tienes perforación. Tienes lo que te dé la gana, chaval. Tienes lo que te dé la puta gana. Es demencial. Ventaja de inteligencia. Lo cifrado que le hemos hecho. ¡Guau! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo, amigos! ¡Qué destrozo! Les acabo de hacer un pispás con esto. Y aquí sigo dándome divisiones. Los indios no las quiero. Vale. Incluso estoy por atreverme a atacar aquí. Mira tú qué te digo. A ver qué pasa. Incluso con un ataque de estos pueden ganar y todo. Nada. Tienen muy pocas posibilidades. A ver que lo veo. Venga. Vosotros ir avanzando por ahí. Muy bien. La conquista de Sapporo ha sido genial, ¿eh? Con los paracaidistas. Vale. Pues ya está. Terminados. Los japoneses no tienen nada que hacer contra mí. Unas divisiones mías de estas prácticamente los machacan sin nada. Genial. Pues muy bien. Chupao. Chupao. Hemos tomado Tokio. El Imperio Español ha conquistado el Imperio Japonés. Y para variar nos vuelven a dar una mierda. En fin. Vamos a ver qué podemos quitarles a los japoneses. Me quiero... Ah, bueno. Se han tomado las Islas Marshall, Palau y la Marcus, Islas Carolinas y ha hecho títere. ¿Quién ha hecho títere? ¿Qué? ¿Me acaban de robar Perú? Te odio. Te odio. Me han quitado Perú. Me cago en su puta madre. Me acaba de quitar Perú. Más motivos para declarar la guerra a Japón, te lo digo, ¿eh? Digo, perdón, a Alemania. Es que más motivo para quitarles la vida a esta gentuza. Federación de las Marianas... Puedo hacerlo títere, pero es que no me sirve. Japón títere... Bueno, no, sí. Japón títere es bastante útil. Y aquí tomo los estados. Esto sí. Bueno, no me deja esto. Bueno, me llevo esto. Y a Japón le doy estos terrenos cuanto antes. Puta mierda de Alemania de los cojones. Ya me empiezo a tocar las narices, ¿eh? Llevo una racha que el tío que me está tocando las narices que no veas. Le voy a dar el país entero a Japón. Que siendo súbdito mío puede servirme. Porque esa gente además tiende a ser bastante activa. Vale, esto no llega. Fin de turno. Ok. Llévate este territorio. Tarde o temprano será bueno porque dejarán defensas ahí. Vale. Y ahora Okinawa, Iwojima y Saipan van a ser míos. Los españoles. Vale. Me han quitado Perú, ¿eh? Eso me cabrea. Me cabrea. Me cabrea mucho que me hayan quitado Perú. Cabrones. Además, si no he hecho nada prácticamente. Me he hecho yo todo. Como siempre. Pues nada. Perú ahora es del eje. Del eje, pero... Pero del eje que no quiero. Del eje malo. Pero bueno. Lo bueno es que Japón sí que es mía. Ay. Bueno. Pues nada. Oye, camisas azules portugueses. ¿Dónde demonios está este país? ¿Existe? ¿Dónde demonios existe este país? Ah, en las Azores. Me cuago en la leche. Bueno. Pues en las Islas Azores existe Portugal. Ok. Nada, nada, nada. El tercer Rage va a tener que caer tarde o temprano. Pero bueno, amigos. Esto ha sido una buena victoria. Hemos vencido a estos cabronazos. Aquí Hirohito va a ser nuestra putita. Y ahora ya al más le vale empezar a trabajar. A sacar nuevo equipamiento. Porque vamos. Estoy harto de ellos. Ahora ya siguiente y último objetivo. Vamos a por Estados Unidos. Estados Unidos va a ser... Uff. Va a ser duro, eh. Va a ser duro, pero vamos a poder contra ellos. Eso seguro. Así que nada, amigos. Un... Como siempre es un placer hacer estas campañas. El Imperio Español cada vez es más grande. Tenemos buenos títeres por buenos lados. Y hemos conseguido algunos territorios interesantes. Y ahora ya es hora de atizar al cabronazo americano. Que puede ser un trabajo duro. Pero bueno, con lo conseguiremos. Así que nada, hasta la próxima.